hola que tal a todos como estan? soy Inger de Sescuchosoluciones bueno en este video presento lo que es que tinta usar compatible para mi empresa Exxon L350 pues que tinta usar entonces bueno acá tengo presentaciones que bueno que he comprado en si lo que es este este es una chica print de litro que bueno es bueno para compatibles con la serie L de Exxon tengo aquí mil mililitros que obviamente te conviene que comprar una pequeña pues no? que esta acá que son 70 miligramos digo mililitros entonces te conviene enviar a lo que te voy un litro no? tienes varias cargas no? aposimo que entre unas 10 a cada 10 cargas yo pienso en si ya que 70 miligramos te alcanza por una carga o esto lo voy a comprobar en si ya que mi tinta negra si ya esta pues ya por acabarse ya entonces voy a llenar y voy a ver si llena en si y se llena esta cantidad que lo voy a llenar acá que esta es la que tenia la versión anterior esta es una de un poco negro pues no? de la de lo que es el top jack entonces aquí vamos a vamos a llenarlo aproximadamente veo que los 70 miligramos que bueno que me decía en el pomo yo veo que esta esta la hasta acá no puedo ver porque eso es azul un ratito pero acá en amarillo lo puedo ver aquí 70 miligramos es aproximadamente del pomo es hasta donde dice ink hay 70 miligramos si lo ves que viene más o menos menos pues ya es cosa que se pues les muestra en mi vídeo y digan pues hasta acá 70 miligramos miligramos disculpen 60 mililitros entonces ahí es entonces supongo que esta acá esos mililitros sería hasta la raya negrita si ven entonces ahí es aproximadamente justo en la raya blanca que voy a llenar y pues ponerlo ya que mi empresa de acción tiene su llave de cierre con estas orejitas que bien yo lo volteo no voy a botar ni una gota pero cuando lo pongo dentro del mini tanque ecotank pues ya se comienza a vertir entonces yo en este caso comencé a comprar las tintas pequeñas porque en sí bueno al comienzo fue que use exxon porque en sí es bueno usar la misma tinta que usa tu impresora pero sabes que a veces no tienes el dinero suficiente para comprar los originales pero pues también compran las compatibles que sí te van a tener garantía no en este caso yo siempre compro que estén selladas con esta bolsita y también prácticamente tu proveedor de confianza que trabaja con las marcas en la impresora de exxon canon pues no que hay provees también pues si te va a recomendar en este caso para que tu impresora exxon te dure 7 a 8 años dependiendo pues no el trabajo que le des y las copias en este caso pues yo compré lo que era primero lo que es el de estas tintas tock jack aquí si la ven ustedes tock jack yo compro estas tintas primero compré estas tintas que bueno como no mi bueno la persona que bueno ya tengo confianza comprando y pues de esa manera me explicó todo lo que es la abundancia de los las tintas en sí las que si te van a ayudar y las que no tiene protección UV en esas cositas que no que te ayudan a que tus hojas sean muy gibias en el color entonces yo compré con esta y no la encontré pues tampoco en esta marca pues me recomendó pues la hk print que pues lógicamente me dice que es que va a ser las hojas más oscuritas que otras marcas que no sean buenas pues no entonces también le pregunté si tienes el litro o que si ya pues te voy a dar más y ya me eché a comprarlo porque como también hago impresiones en aquí en casa como en la librería pues hay días que imprimo más de 20 hojas a veces no es interdiario pues no y así pues el tinte me va a borrar bastante en caso el negro se me va volando bueno acá mi impresora exxon bueno si bien acá está bajo el líquido ya está pues no lo que te dice acá la impresora es que tengas en cuenta que no que está bien que esté en la raya negra tienes que estar llenando la jalecotang no en este caso esta raya pues igual yo estoy a punto de tengo que llenarlo en sí porque me piden varias impresiones en un momento sin copias sin impresiones y pues obviamente que tengo que tenerlo mejor lleno yo quiero decirles que bueno yo siempre uso las tintas compatibles pero siempre es bueno que usen la tinta original para el tiempo de uso de largo de la impresora no exxon en este caso pero lo que yo hago bueno en mi criterio y me ha funcionado bien no tengo ningún problema hasta ahora que siga tres años con la impresora combinó las tintas exxon con las compatibles o sea la mitad y la mitad compatibles lo que sean selladas lógicamente en ese caso en calle o toque las comino o lo que va a ir prisa también las combino y esto así combinando hasta que se me acaba ya en la segunda una tercera cuarta toma o llenar el tinte el ecotang vuelvo a usar el exxon porque es bueno mejor y mucho mejor porque te pasaron necesitas porque los casales no se van a dañar cosas así que por el interior la tinta original pues tiene su beneficio no y ahí en la cuarta quinta que he hecho la ecotang en todos los colores lo he hecho pues espero que esté la mitad para combinarlo con otros colores compatibles y así empezar a madurar más es lo que yo hago yo a ver a ti si te ayuda pues en este caso me ayuda bastante pues este es mi recomendación para que también te ahorres dinero usando las tintas compatibles que cuestan menos que los originales bueno y estar combinando las que es lo que yo yo hago entonces vamos a probar lo que es el color negro en esta tinta que he puesto el cargador como ya han visto vamos a imprimir igual que esta es la fuerza el negrito me dijeron que el color se le muestre muy buena calidad vamos al dentro un momento y y